¿Es cierto también que tu meticulosidad te llevó a pedirle que cuando hubiera un gol, festejaran entre ellos por línea? Vos no podés quitar un gol donde hay altura. Vos aparte, este es el arco. El arco está acá. Este es el arco. El tipo hace el gol acá. Hace y lo grita acá. Todo el equipo se viene para acá. El otro ya está preparado para mover la pelota. Ya está. Pero es un gol en un mundial. Sí, pero el otro también tiene que tener cuidado con el otro a ver qué pasa. Maradona es un gol acá, en este arco. Viene para acá. Yo soy Brown o Ruggeri. ¿Cómo no voy a atravesar la cancha para abrazar a Maradona? No, no podés. Te tenés que quedar. Si vos sos el defensor, quedate ahí. Te quedás ahí, va, lo abrazan dos, se ponen acá en el riconcito. ¿Cómo vuelve? Mirá lo que estamos avivando. Ojo, estamos avivando Giles. Entonces, no se puede volver así todo el grupo por acá. Porque acá no queda nadie. Si yo soy contrario, sé cómo vos gritás el gol. Me lo gritás acá y acá me dejas todo libre. Toco, toco, pum, vengo por acá y te pongo dos balas acá. Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia de los ingleses, ¿vos los disfrutaste eso? No, miré atrás como estábamos parados. Sí, gol y mirá para atrás. Se va, se va, se va y le pega y es gol. Le pega, le pega. Gol. Golazo de Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2, Inglaterra 0, qué golazo. Va, lo abrazan dos, se ponen acá en el riconcito, ¿cómo vuelve? No se puede volver así todo el grupo por acá. Por acá no queda nadie. ¿No miraste para atrás de cómo estaban parados? Sí, tenés que mirá. Y si no, te agarran. Yo tengo la locura esa de decir cómo quedo parado siempre. Es verdad que el doctor Vilaro te hizo arrancar un cactus que estaba en el hall de entrada del edificio en el que vivías en Roma, porque según él traía mucha mala suerte. ¿Verdadero o no? Verdadero, verdadero. Llegó, me suena el timbre y dice, bajá. Yo digo, no, suba, Carlos. No, no, bájame, dice. Hay que hacer desaparecer ese cactus. ¿Qué parece una maceta así? Qué chabón. Y era de dos metros. Y era del consorcio, no era tuya, hermano. No, era del portero. Claro, y estábamos mirando el partido arriba y me dice cada cinco minutos, no te olvides del cactus que trae mala suerte. Bueno, se va y me dice, mirá, en un mes vuelvo, hace desaparecer el cactus. Y yo le digo a mi hermano que estaba conmigo, mirá, Sergio, ¿cómo hacerlo desaparecer porque este tipo me va a dejar afuera del mundial? Mi hermano me dice, ¿te parece? A las dos de la mañana, le digo, vamos. Fuimos con una, viste, una caja de cartón, empezamos con un cuchillito con guantes, sacar, levantamos, me acuerdo, esa maceta, la subimos arriba de un cochecito de mi hermano que iba así, la tiramos a diez cuadras. Y desapareció el cactus. Al otro día un caos con el portero. Y el cactus le tocaba a vos, te dice, te volvamos. Lo más triste que no vino nunca más Vilar a mi casa. ¿No, no? No, no vino más. Hice esa locura por estar en la sección. El burrito Ortega, acá en Salud de Splash. No te retires campeón, está diciendo el buzo. Sí, bueno, amigo mío es. Pero la gente te va a estar bien, realmente. Dejo de jugar profesionalmente y bueno, voy a tener la despedida en el Monumental con toda la gente de River, así que la verdad que es algo maravilloso lo que me está pasando y bueno, lo voy a disfrutar. Nos sorprendiste, sabíamos que tenías problemas de elongación. Sí, en realidad nunca en mi carrera elongué, así que. Y ahora... Nunca elongaste, de verdad, me está diciendo. Jugás al fútbol y no elongaste. Último momento. Llegaste ahí. No llega. Mirá, esto sí te lo hago yo, eh. Atención, atención. A ver. Pero vos lo haces por largo. Yo sigo para el hogar, el obrío. Después del deporte te lo hago para el orto. Pero si juega con ella, no con la misma. Ortega. Vamos burro para el gol. Ortega, tremendo el burro. Hace los gritos al burrito porque hizo un gol fenomenal. Fue tan generoso el burro. Que clavó la pelota en el palo izquierdo. Yo lo que le puedo decir a todos es que FIFA desea festejar los 100 años de la Copa del Mundo. Sí. ¿Dónde lo va a festejar? En la Argentina y en Uruguay. Eso sin el cuanón puedo afirmarlo. Centro de Figueroa, bueno, ahí está el gol. Viene. ¡Gol! ¡Maxi! Ahí va el coco. Hoy creo que volvimos a dar un buen mensaje de un equipo que está intacto, de un equipo que tiene un objetivo claro. ¿Te obligó a salir campeón la campaña que está haciendo Newverse? No, seguro buscamos lo nuestro y nada más. Hay que salir de todo eso. Martino nos felicitó, a mí, nos felicitó a ellos y está bien, me parece bárbaro. Yo digo que los personajes que convivimos en esto, especialmente en Rosario, no podemos participar del folclore. Tenemos que tener otro tipo de altura, otro tipo de categoría. El problema es cuando pasamos del folclore al histerio y del histerio a la agresión. Estamos un pasito. Por lo menos en Rosario, entre todos, tenemos que colaborar, porque no podemos jugar Clásicos sin gente, no podemos jugar Clásicos con nada. En fin, si viva jugamos al fútbol, nada más que eso.